¡Suscríbete al canal! Que también me pueden llegar a servir para lo que estoy armando Esas serían algunas de las posibilidades Lo voy a guardar allá, señor director, para que no me desaparezca de la pantalla Ok, ya lo puse ahí, ya, estoy lista Bueno, una vez que tengo todo preparado acá Me vengo a la parte de las antenitas Ahora vamos a enfocarnos un ratito acá abajo Ya me voy a apoyar, lo que estoy es pasando la aguja Gracias, acá estoy Muy bien, y voy a hacer con un hilo doble, preferiblemente de bordar Pero si no tienen de bordar no importa Con cualquier hilo de color oscuro, marrón o negro Vamos a hacer una cadenita Para bordarle las antenas a nuestra abejita Es el mismo procedimiento que en su momento se hizo en nuestra casa Con el coquito, ¿verdad? Ok Me siguen ahí Sostenemos Alamos para que tome la formita ahí Siempre alisando el hilo para que no pierdan El control de lo que están haciendo Ahí va, ¿ven? Si ustedes ven que se le deforma Lo acomodan como lo estoy acomodando Con la aguja ¿Verdad? Perfecto Ah, gracias Qué bueno, ahí la tienen terminada Gracias señor director Y ahí pueden ver mejor lo que estamos haciendo No soy experta en bordado Pero últimamente me tocó ponerme bastante práctica Por la cantidad de cortinas y de baños y de juegos Que hicimos con todos estos animalitos Insectos Ahí va Sigo, sigo, sigo Hasta donde marqué el lápiz Hasta donde llegó la marca de que hicimos con el lápiz De nuestra antenita Ya, vamos a acomodar un poquito aquí Ahí va Muy bien Tranquilitas Llegamos Una vez que llegaron ahí Tienen dos opciones Pueden colocarle una florecita Ahí arriba Que le queda perfecto Con una costurita O agarrar cualquier botón que tengan ustedes Que combine con el trabajo que están haciendo ¿Ven? Colocan para finalizar Con el mismo hilo que venían bordando El botoncito Y lo cose con dos o tres puntadas Para que a la hora de lavarlo Eso no se les vaya a desarmar ¿Ven? De esta manera Más pequeño, más grande, no importa No se preocupen por eso Eso queda bien gracioso Queda bonito Ahí está Ahí está Y lo remato por la partecita De atrás Con un doble nudo Un primer nudo Y un doble nudo Rapidito Ahí está Ahora No voy a hacer la otra antena Porque es exactamente igual Sino que me voy a ir A la parte de abajo Que sería el caminito ¿Ven? Entonces para aquí Ya si las cosas son mucho más sencillas Ustedes simplemente se ponen así Como simulando El vuelito de la abejita Y lo que van a hacer Es una basta Como cuando Cualquier librito Que vean de los niños Que tiene una abeja Se van a dar cuenta Que tiene Ese efecto Como que está volando Ese es Gracias ¿Ven? Que sale de la flor Que se va para una flor Que se mete en la otra flor Y todas esas cosas Que nosotros sabemos de ellos Ahí lo estamos preparando Miren que bien que se ve Damos la vueltita Le hacemos una forma ¿Ok? Que nos quede Bonito Ahí está Aquí estoy haciendo la curvita Ustedes pueden bordar Todo lo que quieran Eso va a depender del tiempo Y para quien sea Si es para vender No se extiendan tanto Háganle a cosas más sencillas No va a ser cosas Que después le encarguen 50 juegos Y se la pasen Más tiempo bordando Que otra cosa Bueno Si por ejemplo Les pasa lo que pasó ahorita Que se me terminó el hilo Bueno No hay ningún problema Van para la parte de atrás Y rematan la piecita ¿Ok? Bueno Ya estaría listo Entonces ven Ahí está Entonces la parte que tienen que hacer Es el vuelo La otra antenita Que ahorita se la vamos a hacer Que es lo mismo que la primera Una vez que tienen Ya la abeja terminadita Que ya la presentaron La pegaron Y le hicieron Y le hicieron todos los detalles Recuerde siempre Ir limpiando Todas las piezas A medida que usted Va trabajando Muy bien En la parte superior De la bolsa Que es la parte de acá arriba Acá arriba Ustedes van a doblar Un centímetro Ahorita vienen mis compañeros Para que lo vean bien En primer plano En su televisor Ahí está Bien Van a doblar Un centímetro Acá Y luego van a doblar Tres centímetros Acá arriba Eso van a ser igual Cuando hacen una cortina O algo así Exactamente En la parte del centro Ok Que sería marcada Con esta agujita aquí Esa sería la parte del centro Ahí va una tirita Que mide 22 centímetros Por 6 Vamos a Mejor ponerle Lo que corresponde Que corresponde Un alfiler Ahí Ahí vamos a preparar Una tirita Que va a medir 22 centímetros Por 6 Una tirita cualquiera Eso es para que Poder colgar la bolsa En algún lugar Bueno Del baño ¿Verdad? Entonces cuando usted Ustedes tienen la tira De 22 centímetros Por 6 La van a coser En la máquina Cerrándola de un lado Y cerrándola Del otro lado Quedándole Una especie De sesgo Como si fuera Un sesgo Algo así Bueno Me voy a meter Aquí en la máquina Para preparar Mi tira Ahí va saliendo Muy bien Muy bien Listo Puede ser una cinta Yo lo quise hacer De la misma tela Pero si ustedes Tienen una cinta O el sesgo De abejas Que sobró También Ustedes Se lo pueden Colocar Muy bien Una vez que tienen La tira Miren lo que van a hacer Van a venir acá Donde estaba el alfiler Donde está puesto el alfiler Vengan para acá Para que lo vean Gracias Acá Retiran el alfiler Colocan la tira Levantan acá De esta manera Y le colocan ahora El alfiler Ahí ya quedó lista La pieza Que va a hacer Que nuestra bolsa Pueda colgarse Una vez que tenemos Esta pieza acá Vamos a ir nuevamente A la máquina De coser Para poder coser Una Hacer Para hacer Una costura En la parte En la parte De arriba Una por acá Primero por acá Y otra Acá abajo Esas son las dos costuras Que nosotros vamos a hacer Para arruchar La bolsita Así que entonces Volvemos a venir A la máquina De coser Vamos para acá Me corro Ustedes me dicen Me puedo correr Un poquitico Para que trabajen cómodo Ahí va Muy bien Bueno chévere Entonces mientras voy cosiendo Esta pieza Hacemos un corte Volvemos rapidito Hacemos un corte